¿Qué es el proyecto Generarte? Pues con esta llama queremos generar, contaminar desde el proyecto Generarte en el que hemos intentado ver todos los tipos de diversidades que existen y también generar otros espacios para una llamada y una escucha sobre lo que está ocurriendo en la sociedad y especialmente la reflexión sobre la falta de mirada y de empatizar sobre la diferencia de género y que esta mirada esté viva más allá de lo que es este encuentro y lo trasladamos. Se lo paso a mi compañero al que le agradezco que esta llama, no solo la llama físicamente, sino que la lleva siempre en el corazón. Un fin de semana generando nuevos espacios con personas maravillosas por un mundo de paz y por un mundo sin violencia. Ojalá que seamos capaces de seguir transmitiéndolo e inculcando esa energía que tenemos a todos los que nos rodean. Este Miraflores, este encuentro ha sido de generar espacios y me ha generado a mí bastante diversidad en disciplina, fusión, inclusión, diversidad con mayores, con pequeños. Y me voy a regalar a ti lo más bonito de todo que es la música para que sienta la gente de tu corazón. Muchas gracias. Pues al fin y al cabo generarte, muse, muse, nunca te deja indiferente. Y me voy de este encuentro lleno de amor y teniendo las claves para ser mejor persona. Y hablando de mejores personas, Jesús te paso esta vela. Cuidado. Bueno, hemos generado igualdad y hemos puesto freno también a la violencia con el arte. Y yo te quiero regalar espacios seguros donde hay respeto y tolerancia. Bueno, pues yo en este encuentro me lo he pasado realmente bien. Mejor que en el anterior, la verdad. Y bueno, pues le paso esta vela a mi compañera, que sin ella la verdad pues no sería lo mismo. Porque es una de las personas a las que más quiero. Y pues ya está, la verdad. Pues yo quiero decir que con este tipo de encuentros yo aprendo mucho con las personas que hay aquí. Y me parece que hay actividades con las que yo siento que me he abierto más. Porque yo sin conocer a la gente soy un poco cerrada y tengo mucha vergüenza. Y este tipo de encuentros me hacen ser quien soy. Y quiero agradecer a Diana como persona, porque la quiero muchísimo. Porque desde el minuto uno en que la conocí me incluyó en su grupo y confío en mí. Y espero, sí, contigo estos años. Generarte para regenerarte. Y como dice el principito, lo pequeño, lo invisible, es esencial a los ojos. Bueno, yo quería aprovechar este momento para agradecer a todos y a todas por hacer posible este encuentro. Y por los momentos compartidos y los aprendizajes que me llevo. Y te quería regalar como la esperanza de que cada vez haya espacios así, ¿no? Espacios seguros donde nos sentamos cómodas y queridos. Muchas gracias. Pues nada, me quedo con la palabra espacios seguros de este encuentro. Ya que cosas que no había en la vida lo he hecho aquí. Porque realmente me habéis asegurado el espacio, mi tranquilidad y confianza. También me llevo de cada uno de vosotros vuestro arte, vuestras habilidades. Y me la llevo para Medilla en mi maleta. Para seguir trabajando allí en mis clases. Y a ti te regalo mi energía para que podamos seguir creando cosas con nuestros peces artistas que tenemos ahí. Y vamos a seguir creándolas. Bueno, yo soy un coleccionista de momentos, de experiencias y de aprendizaje. Y os doy las gracias a todos porque me habéis hecho romper los estereotipos. Me habéis enseñado muchísimas cosas que quiero trasladar a mi aula. Y a ti te voy a dar las gracias por haberme dado esa alegría al verte bailar. Gracias. Bueno, pues en este Generarte, en mí se ha generado una reconexión, una reconfirmación y más compromiso. Y a ti te quiero regalar mi profundo agradecimiento y admiración por el estilo y flow que tienes bailando. Pues yo me voy... vine sintiéndome más solo y ahora me voy sintiéndome en una comunidad. Así que me siento más unido y eso me sienta muy bien. Y me voy con mucha más sensación de compromiso social también. Y le paso esta vela a Jorge, que hemos compartido habitación y que ha colaborado también a sentir esa unión que siento ahora. Pues yo quería traer la importancia de esta red que se está creando aquí y de este espacio seguro para poder ser, para poder compartir desde la emoción. Y te paso esto y quiero agradecerte por tu carisma. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo quiero compartir una reflexión sobre el miedo y creo que he podido comprender que ahora mis miedos puedo intentar trabajarlos para que sea un lugar más amable. Y le paso a Isa esta vela y le agradezco la reflexión y lo que nos movió ayer. Yo quiero expresar gratitud por este encuentro y por toda la generosidad que hay aquí, por parte de quien imparte y por parte de quien recibe. Y bueno, le paso a Ana esta vela y la idea de conexión desde el amor. A mí me gustaría decir aprendizaje y creación para que sea posible el generar estos espacios seguros en el que hemos estado en otros lugares y para poder intentar que lo que nos ha pasado a nosotros le pase también a otras personas. Muy agradecida a la organización por aceptarme, por acogerme y a todas las compañeras, que guau, que generosidad. Y de ti... Ay, me emociono, me he puesto a temblar. Que nada, que mil gracias, que bonito como nos has conectado y esta mañana ha sido precioso. Muchas gracias. Y gracias. Ahora me he llorado yo. Bueno, yo lo que me llevo sobre todo de aquí es... Estoy súper orgullosa de todos vosotros. Muchísimo amor. Y estoy segura que es que además tenéis todo un alma tan bonita. Que es que tendríamos nosotros que dirigir el mundo directamente, porque sería maravilloso, lo aseguro. Así que le quiero pasar a ver a tu compañero, porque también tiene un alma muy bonita. Bueno, yo me voy lleno de energía al máximo. Vine... He llegado un poco más tarde de todos los demás. Vine después de un fin de semana rodeado de muchísima gente con una energía un poquito por aquí. Y me voy por aquí. Así que, súper motivado y daros las gracias a todos por la acogida y por lo bien que la hemos pasado. Pues yo daros las gracias porque me he atrevido a hacer cosas que yo no suelo hacer. Mi vida diaria es muy vergonzosa y aquí lo ha hecho. Como fue empezando por tu taller, por el vuestro, que estén las dos juntas. Y daros las gracias a todos porque es que me he sentido como en casa. He estado muy a gusto con todos vosotros. Y gracias por todo. Y a ti. Gracias, qué bonito. Sí. Bueno, en este encuentro Generarte yo creo que es sanarte como persona, como artista. Y, bueno, este encuentro me ha permitido reencontrarme con la persona valiente y fuerte que creí haber perdido. Pero no, estoy aquí. Y voy a pasarle esta vela a uno de los regalos más bonitos que me ha dado este encuentro. Con la que he tenido el placer de compartir un espacio muy, muy especial. Soniqui. Y ahora habla. Bueno, gracias. O sea, es que lo que puedo decir es gracias, gracias, gracias. Sé que repetirme con lo de los espacios seguros, pero es tan difícil encontrar un espacio donde poder sentirte libre. Donde poder sentir que puedes hacer lo que quieras y no vas a ser juzgado ni juzgada. Donde sentirte libre de verdad. Gracias por hacerme sentir esto aquí y por existir. Y le voy a dar el regalo a mi súper compañera a la que quiero, adoro como amiga, como compañera y como todo, su ser. ¿Vale? Porque te adoro, ya lo sabes. Yo a ti. Pues yo quería daros las gracias por darme luz, por hacerme ver este mundo y, bueno, los mundos de maneras muy diferentes. Y me he dado cuenta que no, para eso no necesito gafas, pero lo necesito a vosotras. Y yo regalo mis ojos, mi mirada, a vos, para seguir construyendo juntas. Espero que muchas cosas. Tres ideas. Orgulloso de generar espacios seguros, como se repite y se repetirá, espero. Orgulloso de generar reflexión y seguir generándola. Y con la tarea de generar más redes de heterocuidado, a pesar de que sea un mundo de autocuidado, que es necesario también, pero a veces se nos olvida ese heterocuidado. Me comprometo a heterocuidar a gente. Te quiero y te heterocuido. Bueno, yo creo que aquí lo que se consigue son compañerismo y afecto. Y salimos todos muy motivados, muy contentos. Y a mí lo que me gustaría es que realmente, cuando lleguemos a nuestros centros, a nuestras ciudades, ese compañerismo y ese afecto se convierta en compromiso. Y así poder seguir construyendo y seguir creando estos espacios. Y compañerísimo. Nada, que está muy guay, me lo he pensado genial. Todo esto es súper divertido y sobre todo, me he dado cuenta que soñar y ser un soñador está muy bien. Pero soñar en equipo, soñar juntos, está mucho mejor. Y ahora como tarea, pues solo nos queda todo lo que hemos soñado, intentar trabajarlo y llevarlo a nuestras escuelas, en este caso. Y le paso la vela a mi compañera, que lleva poquito con nosotros, pero que me mira de una manera muy bonita. Bueno, pues agradecer, me voy a repetir, pero es que es lo que siento. El espacio seguro, que es un espacio tremendamente enriquecedor y necesario para captar lo que llevan, esa maravilla que llevan los seres humanos que nos rodean y que no siempre podemos hacerlo. Y que también pienso que es muy necesario que nos carguemos de todo esto para poder luego darlo y valorar a todos los niños con los que trabajamos. Y se lo pasaba aquí a un descubrimiento de este encuentro, un compañero fantástico. Convivir para compartir, aprender y para amar. Lleva siempre la luz en tu corazón y regálanos siempre esa sonrisa. Bueno, es mi primer año aquí, venía con un poco de incertidumbre, no sabía muy bien a lo que venía. Ahora conozco que es el Muse, que, bueno, lo conocí antes, pero ahora sé lo que es Muse. Y eso es lo que me llevo para mi clase, no solamente para mi clase, sino para todo mi cole. Voy a intentar dejarlo en lo más alto y por bandera. Y voy a reiterarme, daros las gracias a vosotros por crear esos espacios seguros y en los que nos sentimos libres. Agradeceroslas a todos, todas y todes. Y, pero sobre todo, a una persona, darle las gracias, que es mi espacio seguro, es mi amiga, mi madre, mi hermana, todo. Y gracias, y que te quiero. Y a ti. Emoción. Creo que es la palabra que me llevo. Una noria de emociones, pero no una noria que se mueve descontrolada. Una noria de emociones que suben y bajan, que se han quedado dentro. Y es que me voy plena, llena. Y yo creo que los espacios seguros son tan importantes que se debe trasladar a la escuela y a la vida misma. Para que esos niños y niñas que vayan creciendo tengan espacios seguros donde hablar y poder comunicarse. Te traslado esta vela a ti. Y me encanta que te haya tocado conmigo a mi lado. Porque ha sido un placer conocerte y que estás en mi vida. Así que te regalo un super abrazo. Esperanza. A mí este general me ha dado esperanza en esta gente joven. Cómo se emocionan, cómo se vinculan, cómo se implican. Creo que hay un futuro. Y entre todos podemos luchar por él. Y otra cosa que genera el museo son relaciones. Eternas. Nosotros te la paso a ti que después de muchos años... Seguimos. Seguimos aquí. Aquí seguimos. Pues sí, son muchos años ya, pero cada año es nuevo. O sea, no pensemos que por eso... Esto ya verás. No, no, no. Yo me voy a quedar esta vez con que siempre desde el museo me dicen hay que hablar desde el corazón. Bueno, hay que escuchar y mirar desde el corazón. Y de esta manera creo que vamos a captar muchas más diferencias, muchas más diversidades que nos van a ayudar precisamente a generar esos espacios. Y con esos datos que vamos a tener vamos a ser... Espero, la esperanza también, poder generar realmente espacios y cosas mejores, ¿no? Que nos hagan mejores personas y que mejoren nuestro entorno. Y luego ha sido un encuentro con muchas emociones, muchas energías. Y entonces yo te voy a regalar una cajita para que te guardes... Esto es una cajita, imagínate. Para que te guardes aquellas emociones, aquellas energías que no quieras perder y que sepas dónde localizarlas cuando las necesites. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a todo el mundo. Quiero dar las gracias por generar este espacio seguro y divertido, además. Y bueno, pues que solo he conocido gente bonita realmente. Y sí que también quiero nombrar especialmente a los que han llamado los jóvenes, las personas que habéis venido al instituto, porque es verdad también que me ha encantado, bueno, pues veros, ¿no? Y vuestra actitud y también me daba como una sensación de, digo, bueno, hay esperanza, ¿no? Es como, bueno, aquí estamos todos para generar algo distinto. Y ahí hay personas, ¿no? Que tienen, bueno, menos edad, ¿no? Aunque no parece tampoco, pero... Y están también... ¡Uh! No pasa nada, tengo mechero. Las bromas, ¿no? Bueno, eso, y que están también para generar algo distinto. Y me ha encantado vuestra actitud. Y yo te quiero regalar agradecimiento por el taller que hemos generado juntas también. Me pareces una súper artista, súper creadora, súper creativa. Y aprecio un montón de ti. Vale, pues yo, es como volver a casa por Navidad o por... Y sentir que siempre es un espacio seguro, donde no te sueltan, donde te ayudan a crecer y a seguir aprendiendo. Así que gracias a todo lo que hay detrás de lo que siempre vemos. Y me llevo mogollón de miradas y mogollón de aprendizajes. Y gracias a todos y a todas. Y aquí te quiero regalar un puente para que siempre que quieras lo cruces y nos encontremos. Bueno, aprendí mucho, muchísimo en este encuentro. Expreso mi gratitud por todos los momentos vividos. Y una última palabra para mí sobre este encuentro es GEDELIOSIA. Muchas gracias a todos y para ti, Laura, muchas gracias por tu cariño. Pues yo quería dar las gracias porque es mi primer encuentro. Bueno, soy nueva nueva y estoy muy contenta de que hayan contado conmigo. Y quería dar las gracias porque es muy enriquecedor. Está rodeada de tantísimos artistas que comparten sabiduría y experiencia. Así que lo que yo me llevo es aprendizaje sobre todo. Y a mi compañera, pues dar las gracias en especial por haberme ayudado a expresar sentimientos y emociones que muchas veces es innecesarios y no sabemos cómo hacerlo. Pues yo, para mí, este encuentro siempre es un enchufe directo a mi llama interior y a la que todos y todas compartimos. Entonces, es la humanidad compartida, básicamente, ¿no? Entonces, cuanto más aprendamos a compartir eso que tenemos dentro, más vamos a crear, más vamos a hacer, más nos vamos a empoderar, más vamos a saber qué quiero, qué no quiero, qué cosas reivindicar. Así que empoderemos, por favor, desde dentro, desde ese amor, esa reivindicación interior y, bueno, aquí lo hemos hecho y lo estamos haciendo afuera. Y esto es muy importante que se sepa porque es un trabajo realmente profundo y serio. Así que voy a pasarle la vela a mi compañero de las islas para que, bueno, tenga la fuerza también, ¿no? Muchas gracias. Por los grupos, por todo lo que vivimos, por este compartir que tenemos. Muchas gracias, Lavinia. Yo vengo del punto físico más lejano, pero estoy tan cerca de todos ustedes. Me han hecho sentir súper bien y súper cómodo. Muchísimas gracias por tantas emociones compartidas. Muchas gracias. Esto es pura emoción y te la doy a ti, Miguel, para que sigas compartiendo también. Muchas gracias. Yo me llevo volver a entrar en contacto con un lado de las emociones que había dejado. Cómo dejamos todas las cosas a lo largo de la adultez. Y con la esperanza de poder enseñar a mis niños ese contacto que alguna vez se pierde. Y se le paso la vela a una compañera con la que espero compartir ese compromiso con toda la juventud que nos toca. Gracias. Yo me siento muy agradecida de haber podido formar parte de este espacio seguro. Y me llevo muchas ganas de seguir explorando. Y bueno, pues, gracias en general y a ti en especial. Gracias. Pues nada, yo estoy muy agradecida de esta oportunidad de estar aquí. Y creo que me ha ayudado mucho a parar y volver a reconectar conmigo misma, que me hacía bastante falta. Y quería agradeceros a todos vosotros y vosotras por toda la energía que habéis compartido, todas las experiencias. Y esto me ha generado a mí volver a crear esa llama que tenía adentro. Y te paso esa llama. Bueno, pues, este ha sido mi primer encuentro. Entonces venía un poco sin saber que me iba a encontrar. Y me he topado, pues, con personas increíbles que tienen un espíritu de compartir asombroso. Y me han compartido, pues, formas nuevas en las que no había todavía llegado a pensar que el arte puede llegar a ser esa herramienta del cambio tan necesaria. Y quiero agradecerle a mi compañera Sayuri toda la simpatía que me ha demostrado desde el primer momento y todo el compañerismo. Bueno, yo de este encuentro me llevo esperanza, como mi compañera, porque se han generado espacios muy seguros y conexiones que nos han permitido explorar tanto lo divertido como lo trágico y abrazar nuestra vulnerabilidad y auparnos a seguir adelante. Y sobre todo las personas más jóvenes que nos han dado otra mirada y veo futuro. Y bueno, quería agradecerle a mi compañero porque creó magia y, aparte, hizo que las conexiones fueran aún más bonitas. Y ahora, pues, me llevo un recuerdo precioso. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un encuentro muy enriquecedor. Lo recomiendo 100%. Si pueden venir, que lo vean, porque se tiene que vivir desde dentro bien. Y quiero dar las gracias, no solamente las gracias, sino también la enhorabuena por los pensamientos que tienen, que entienden todos los que están aquí, porque juntos creo que podemos hacer un mundo mejor. Y espero que esa llama no se apague nunca. Te ha sido un poquito de mi magia y mi ilusión. Muchas gracias. Pues yo me voy más nutrida. Siempre es un alimento, ¿no? Un alimento a la llamita interior que tenemos cada uno de nosotros. Y quiero regalarte voluntad. Voluntad para cuidar tu propia llamita interior, cada uno de nosotros. Para que podamos ayudar a cuidar las llamitas del recuerdo. Pues yo también soy una de las que se estrena en los encuentros General Arte. Y, bueno, recién llegada al Museo y que me siento que formo parte de esta familia desde hace 25 años. Porque creo que todos estamos buscando nuestro sitio toda la vida. Y yo he llegado aquí porque tenía que estar aquí, igual que el resto. Encantada de conocer a mi nueva familia. Encantada de dejarme conocer. Y, nada, seguimos. Te regalo el deseo de que creas plenamente en la persona que eres. Que no dudes nunca de que hay una persona observándote que eres tú misma. Y eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, pues expreso mi gratitud. Y también que ha sido transformador a nivel profesional, a nivel personal. Y la importancia de conectar con la luz de otras personas que me van a ayudar a conectar. A seguir conectando corazones, a seguir conectando esta luz compartida con todos los demás y a esa empatía que pasamos también con esta vela. Muchísimas gracias, compañero. Yo, por decirlo un poco a mi forma, diría que me he sentido como en casa, sin prejuicios ni amenazas. Dice más una mirada que cualquier grupo de WhatsApp. Voy a intentar regalar, aparte de la vela a mi compañera, quiero regalarle todo el tiempo que necesite. Bueno, pues yo os doy las gracias a todas y a todos porque me llevo unas miradas muy cómplices, muy emotivas, muy gratificantes. Y yo que no bailo y me muevo fatal, me encantaría terminar con un movimiento de hip hop, el que era, que dabas la vuelta y terminabas con las manos así. Pero como llevo la llama, me libro. A ti, Blanca, te regalo mi amistad que sabes que las tienes desde el primer momento que nos traemos. Bueno, me llevo de este encuentro, aún todavía más fuerza, una fuerza más fresca, más viva, que me habéis aportado todos y todas, para seguir por ese camino de la transformación que genera el arte cuando acudes a un colegio, un centro educativo con asesión muse. Y bueno, te regalo a ti porque confío plenamente en tu activismo, confío en personas como tú, sensibles a lo social y a las injusticias que se viven en este mundo. Generando esencias. Yo de este encuentro me llevo la creencia y la confianza en que la humanidad está ahí, que las relaciones saludables existen y que nos llevamos un gran compromiso para cuidarnos los unos a los otros y para cuidar de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes más vulnerables. Y a ti te quiero regalar la escucha, te quiero regalar un espacio donde puedas ser más frágil, donde puedas ser más débil y donde yo pueda abrazar todo esto. Yo me voy más fuerte y con menos miedo que llegué. He recordado que una cosa que yo siempre quise es que sintierais que os miraba, que os miraba como personas, ¿no? Esa distancia de profesor-alumno, el que sintierais que podía estar ahí para vosotros. Y eso yo creo que lo estaba empezando a perder por el miedo a la edad, por este edadismo que tiene esta sociedad. Y de aquí me llevo el haberlo recuperado porque la sonrisa de todos y todas vosotros me ha hecho sentir que aunque hubiera venido sola hubiera encontrado mi sitio. Y eso para mí es importante. Y me he querido poner a tu lado porque yo no te conocía en el instituto y te he admirado precisamente en esa sencillez y en esa forma de ser tan distinta a la mía. Me encantas. Bueno, yo simplemente agradecer por lo que ha sido el encuentro, porque me parece una experiencia muy bonita y que me gustaría volver a repetir. Y yo se lo doy a él por ser la persona que es, por ser una gran amiga también y porque espero que ella se vea a sí misma de la misma forma que a la que le damos nosotros. Bueno, yo me da mucha pena que llegue a este momento. Te odio. Me da mucha pena que llegue a este momento y espero que no sea una despedida, que sea un hasta luego. De verdad, estoy tan agradecida porque hayáis hecho de la cristalera parte de mi zona de confort. Y nada, solo tengo ganas de volver, de aprender y de... Y de seguir reflexionando y aprendiendo de todo este grupo de artistas y de personas tan bonitas que hay aquí y de las que me he visto rodeada. Y nada, es que lo pasó a Ana, que siempre ha sido mi mano derecha y que la quiero un montón, tanto como amiga como como persona. Ay, ahora me vas a hacer llorar a mí, de verdad. Bueno, yo simplemente... Ay, otra vez, de verdad. Bueno. Bueno, yo simplemente decir que de este encuentro aquí en Miraflores me llevo nuevas experiencias que pues nunca me habría imaginado que iba a vivir. Y sobre todo me llevo nuevas personas, nuevas amistades que hace tres días no creía posibles. Y bueno, una de estas es Miché, que no es nuevo, pero es muy especial para mí. Y yo te doy esta vela para agradecerte que has hecho esto conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues yo he venido a este encuentro con muchas expectativas. He de decir que las ha cumplido todas. Y me voy feliz, cambiada, con nuevas ideas. Y le quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que habéis hecho en este encuentro. Y sinceramente espero que se repita. Y bueno, le doy a nuestro amigo Lucas por ser una de las personas que me ha hecho reír durante este encuentro. Gracias. Gracias. Bueno, vine aquí con muchas ganas de aprender. Y sí, la verdad que he aprendido muchísimo gracias a todos los artistas y a todas las personas que estéis aquí. Pero no solo es el aprendizaje, es también que en solamente dos días vea a esta gente y la sienta como gente de mi familia, que parece que la conozco desde siempre. Muchas gracias por eso, porque hemos hecho en este encuentro un espacio seguro en los talleres, en los pasillos, en el comedor, en el museando. En el actor del museando también, porque nos lo pasamos muy bien ayer todos. Y quiero que me ayudéis todos, porque sabemos que estos encuentros son un espacio seguro. Muchas gracias. Y ahora pues, Marta, te paso esta vela con la llama para que nunca se apague nuestra vista. Pues también es mi primera vez en un encuentro. Y la verdad que quiero agradecer a todo el grupo, porque yo estaba, bueno, yo he venido muy tímida. Y gracias a la confianza, a la generosidad, a la seguridad que transmiten, pues me he podido liberar un poquito más, también con los talleres. Y le paso esta vela a mi compañero Darío por todas las amistades nuevas que han surgido. Bueno, yo para hacer aquí un poco en notas, he decidido que voy a hacer mi reflexión en un símil de la naturaleza. Y yo voy a decir que soy una abeja y, por ejemplo, Marta, tú eres una flor. Y yo con todo mi amor y con todo mi conocimiento, yo te lo puedo dar a ti y te puedo polinizar. Igual que tú me lo puedes dar a mí y tú puedes ser la abeja y yo soy la flor. Y bueno, yo también como planta nos nutrimos del suelo. Y aquí en Muse, nuestro suelo, nuestro agua, son las disciplinas artísticas, cualquier disciplina artística y todos nuestros sentimientos. Y ahora, nuestro siguiente paso es ya no solo hacerlo entre las flores y las abejas que estamos aquí, sino en la de los centros y todas las ciudades. Y a ti te paso la vela y te agradezco que inmortalices todos estos momentos que estamos viviendo en Muse. Bueno, pues lo habéis dicho todo. Sabéis que fotografiar es pintar con luz. Y habéis pintado bailando, habéis pintado cantando, habéis pintado riendo, habéis pintado llorando, habéis estado pintando. Y todas las luces, lo que pasa es que llega un momento que hay que apagarlas. Y lo bueno de las velas es que se apagan con un deseo. Entonces, si me lo permitís, voy a soplar esta vela para que Genelarte empiece hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!